Muchachos, tenemos muchos invitados el día de hoy. Un cuate que se convirtió en un fenómeno viral por su talento, por su comedia, por la forma de interpretar a un gran personaje y todavía nos tiene muchas sorpresas más con ustedes. ¡Memo Villegas! Gracias, gracias. Gracias. Don Guillermo Villegas, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muy agradecido de estar acá, muy contento. ¿Tú qué tal? Se imaginaban al Teniente Harina con esta cara de chamaco. Está muy cañón. Cuando nos empezamos a mensajear, nos conocimos por WhatsApp, empezamos a platicar y vi tu foto de perfil. Este escuincle es el hijo del Teniente, seguramente. Sí me lo han dicho varias veces, pero en otros sketches del programa como que voy más de acuerdo a lo que soy en vida real. Pero sí, el Teniente, el bigote, el pelo alaciado y el uniforme. Ave Gentó. Sí, 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 pero está padre convertirte en otra persona totalmente distinta. Está toda madre, sí, sí, sí. Te presumo, porque no nada más tú tienes grandes sorpresas. Nosotros también tenemos a Citlaly, Inteligencia Artificial de Última Generación. Ok. Citlaly, por favor, ¿qué te gustaría decirle a nuestro invitado? Que me gustaría bailar con él un pinche cumbión bien loco. Pinche cumbión bien loco. Este, no, Citlaly, me refiero a algo como de su trayectoria. Que vayamos por unas tortas de jamón ching***o. De jamón del bueno. No, Citlaly, a ver, ya déjalo así, por favor, porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Hasta estas inteligencias artificiales se han convertido en tus fans, Memo. Tu faceta de actor, digamos que tu reflector se multiplicó con el Teniente Harina. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, perdón? Estoy, estoy y estamos de acuerdo, porque la gente me empezó a ubicar por comedia, pues ahora por esto. Y yo empecé haciendo teatro, haciendo drama, haciendo, o sea, no solo me dedico a la comedia, no solo soy actor de comedia, y de pronto, pues toda la gente cree que solo soy un actor de comedia. Ajá, ajá, que eres cómico. Sí, eso es lo que pasó con Harina, por ejemplo, que empezó a llegarme a mí por grupos de WhatsApp, me empezaron a hablar diciéndome que estaba circulando el sketch por Facebook y por grupos, ajá, de familiares, amigos, y fue cuando empecé a darme cuenta yo que estaba haciendo viral. Sí, hay speakers, hay piñatas, hay camisetas. Checa la piñata que se hizo del Teniente Harina. Es que se convierte como en parte de los memes y de las referencias colectivas que uno tiene en el día a día. Todo mundo entiende esos chistes que los vas cachando por ese sketch que vimos, ¿no? Sí, lo que a mí me sorprendió fue que todas las frases se hicieron virales. O sea, de pronto estás en la fiesta y dices, ahorita vemos qué pedo. Y ya es como, ya es una frase que se quedó en el vocabulario mexicano y eso da gusto, pues, pero no es que se haya hecho viral el cumbión loco nada más, sino que hasta el Nel de pronto dices, qué padre que todas las pinches frases del sketch la están agarrando de... Mira que me raya la... ¿Es tu vieja? Está chida tu vieja. ¿Cuál es la que más te gusta a ti? Este... Yo creo que la del cumbión por todo lo que generó y que fue una ocurrencia que tuve unas horas antes, pues. ¿En qué punto de tu carrera estás con ese fenómeno que has vivido sin querer queriendo? Pues, al final de cuentas, es el resultado de un trabajo actoral que me hace sentir muy orgulloso. Es bonito que la gente lo reconozca y que se haya divertido. Bueno, Memo, creo que todavía vamos a tener muchas cosas de ti por recibir porque eres un tipo que está yendo con todo. Es un tipo profesional y ya sea con la comedia, con el drama, con lo que sea, vamos a seguir sabiendo de ti y esperemos que en algún momento podamos verte haciendo colaboraciones con otros tantos youtubers, comediantes, actores en general porque hay mucho talento y muchas ganas de ver diferentes crossovers. No sé si tú has escuchado alguna vez sobre los Tres Tristes Tigres. Sí, claro. Bueno, son mis compadres y están aquí en Los Cayó la Noche. ¡Adelante, los Tres Tristes Tigres! ¡Adelante, los Tres Tristes Tigres! ¡Adelante, los Tres Tristes Tigres! los Tres Tigres! ¡Adelante, los Tres Tigres! ¡Adelante, los Tres Tigres! apoyar a la gente apoyar a la gente que va empezando y pues apoyamos su carrera del escorpión. Oigan, muchachos, ¿qué tan difícil es mantenerse en tendencia? Porque con tantos comediantes, con tantos youtubers, con tanto contenido en diferentes plataformas, yo lo digo siempre, cada vez que alguien nos da play, vale oro. ¿Cómo le hacen para ganarse ese play ustedes el día a día? Fíjate que está difícil de responder eso. Acabamos de subir una que es una parodia de La Tusa, le pusimos... Le pusimos La Truza. La Truza. Y la verdad es que nos da mucho gusto que nos habíamos tardado un ratito en subir y este ya está en tendencia, no sé si todavía, pero ayer estaba en tendencias. Entonces, pues gracias a toda la gente que ve nuestros videos, la verdad es que bien agradecidos con toda la gente y aparte son bien fieles. La gente que te sigue ya te sigue siempre, ¿no? Eso es lo padre, ¿no? Oigan, una de las parodias que hicieron fue sobre la negación de un visado para entrar a Estados Unidos. ¿Está basado en hechos reales? ¿Alguna vez les ha pasado? Por supuesto que está basado en el monólogo. Ese monólogo... Ese monólogo... Ese monólogo estuvo padre porque lo vivía así como que hasta me dio sentimiento. Cuando me lo alegaron yo era estudiante y yo me acuerdo que respondí, soy estudiante, ¿no trabaja? Pues no, a veces le ayudo a un tío que vende tacos y yo soy el que hace las bolsitas de salsa y... Pero no, ¿y su papá qué se dedica? Y le dije es contratista y eso era mentira, mi papá es albañil, pero como contrató a dos tíos yo dije es contratista. Sí, soy el más padre. Claro. ¿Y cuánto gana su papá? No, pues depende cómo anda la chamba. Ahorita la verdad ha estado medio bajo porque no han podido trabajar mucho porque está lloviendo, pero ahí le va más o menos. Lo sentimos mucho, su visa no ha sido aprobada y ya te vas bien aguitado, ¿no? Y en ese momento te dan ganas de decirle algo, pero yo no le dije nada. Me daba tanto coraje que me lo hubiera negado que te lo juro que estuve así de regresarme a decirle, oiga amigo, yo tengo varios amigos que sí se las dieron y se fueron a quedar a trabajar allá. Y si quiere le paso la lista. Si quiere le paso el Facebook, yo tengo, pero no lo hice, no lo hice. Y ni discutir pues con los policías. Esto no es un debate, ya le dije que se vayan a ch... A todos mis súbditos de Estados Unidos prendan su televisión en Estrella TV a las 9, PMO8 centro en el glorioso show Nos cayó la noche con Alex Montiel. Y suscríbanse también al canal del Tutu y síganme en el Instagram y síganme en el Facebook y síganme en todas las partes porque ahí mucha diversión, mucho contenido, mucho centrolistas, mucho troleo y mucho peluche en el estuche.